Hola, bienvenidos al canal. ¿Me compro la Xiaomi Mi Band 8? Es una pregunta plantearse si busco un reloj o banda deportiva. ¿Qué me ofrece una de las opciones con mejor relación calidad-precio? ¿O me compro la generación anterior? Las correas son diferentes en esta generación. Se anclan a la pulsera por medio de unos seguros y son fáciles de quitar y poner, mas no serán compatibles con la generación anterior. Se puede usar esta pulsera en nuestros tenis o como collar comprando unos accesorios adicionales. Hay un modo específico en la aplicación para cuando la usamos de ese modo. Su pantalla de 1.62 pulgadas AMOLED tiene una tasa de actualización de 60 Hz. Además mejoró de 500 a 600 nits de brillo, el cual es automático en esta Xiaomi Mi Band 8. La carga pasó de 2 horas a una carga rápida de 1 hora aproximadamente. Su autonomía aumentó de 14 a 16 días de uso normal. De momento, con el firmware actual no podemos configurar respuestas rápidas ni emojis para contestar nuestras ads de mensajerías. En esta generación se agregaron más modos deportivos. Lo que ambas comparten son sensor de oxígeno en sangre, sensor de ritmo cardíaco, análisis de sueño, el ciclo menstrual, pantalla siempre encendida y las demás funciones, por ejemplo, linterna, podemos configurar alarma por oración, buscar nuestro teléfono, controlar la música de nuestro dispositivo, ya sea para adelantar o regresar a nuestra canción, subir y bajar volumen, darle play o pausa, además controlar el obturador de nuestra cámara. Esta Xiaomi Mi Band 8 es una opción muy interesante porque se encuentra a un valor de $649 pesos y cumple con muchas funciones, además de una muy buena pantalla y cuenta con su propia aplicación Mi Fitness, la cual llevará nuestros registros y nos permitirá configurar a nuestro gusto, nuestra pulsera. Gracias por ver este video.